Nada más importante que una buena comunicación con los usuarios del servicio de energía. Además de las 40 oficinas distribuidas en Norte de Santander, Sur de Cesar y Sur de Bolívar, la línea 115 es la línea directa para comunicarse con la electrificadora. Recuerde, usted puede llamar gratis desde un teléfono celular y presentar todas sus peticiones, quejas, daños o reclamos. Muy buenos días, gracias por comunicarse con centrales eléctricas. Me habla Cindy Picón. ¿Y quién te congusta? Esta voz es una de las que escuchan a diario los cientos de usuarios que se comunican con SENS buscando una respuesta a peticiones, quejas y algunas veces reclamos. La orden está en turno para ser atendida. El personal estará reconectando de 4 a 6 y media de la tarde. ¿Qué es la Mable? ¿Me indica su número de cédula? Señor Carlos, indíqueme por favor el número del usuario. Puede realizarlo a 40 cuotas. El centro de atención telefónica es una línea para que los usuarios tengan contacto directo con la electrificadora. La historia del call center viene aproximadamente hace 7 años, finales del 2007, iniciamos con este nuevo canal de comunicación. Se iniciaron 8 personas atendiendo aquí en los horarios de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y actualmente ya contamos con 15 personas en diferentes horarios atendiendo en el tiempo completo desde 6 de la mañana a 12 de la noche. Muy buenos días, gracias por llamar a Centrales Eléctricas del Norte de Santander. Le habla Mayra Torres, un cliente de Augusto. Mayra Torres hace parte del grupo de agentes de servicio que dedican su día a ponerle esa voz amable a quienes tienen alguna emergencia con el servicio de energía. Buenos días, gracias por llamar a Centrales Eléctricas. Yo he de lo que vas a decir, ¿no? En el 1 de mayo, Villa del Rosario. Ella es una ama de casa como muchas colombianas dedicadas a su hogar y a disfrutar de su mayor tesoro, Nicolás. Pero también una mujer luchadora que gracias a su trabajo y esfuerzo ha sacado adelante a su familia. Esto de la mano de una empresa que le ha brindado el apoyo y estabilidad para alcanzar sus sueños. Toma el tesorito, mi amor lindo. Mi esposo también trabaja para SENS y gracias a esta empresa hemos construido un muy buen futuro para el bebé. Y lo estamos todavía construyendo. Para Mayra, el call center se ha convertido en su segundo hogar. En él pasa gran parte de su tiempo compartiendo con sus compañeros, que entre llamadas telefónicas y atención a los usuarios, se han fortalecido esos lazos de amistad. El call center, la verdad, todos los compañeros nos llevamos muy bien. Hemos creado como una familia porque pasamos mucho tiempo aquí en el call, compartimos, disfrutamos en los tiempos libres. Sin embargo, para estos agentes de servicio, el centro de atención telefónica es mucho más que una simple línea de atención al cliente. Es el lugar donde han construido sus sueños. El call center significa para mí, es como mi segunda casa, debido a que paso pues gran parte de mi tiempo laborando y el ambiente con mis compañeras es muy bueno. Igual nos ayudamos para gestionarle al usuario, para restablecerle algún servicio o brindarle una información. Para mí el call center es muy importante porque es mi herramienta de trabajo y porque es el medio que me permite colaborarle a las personas en resolver cualquier inconveniente o inquietud que tengan acerca de la prestación del servicio. Brindarle una respuesta a quien llama al 115 es su mayor satisfacción. Su trabajo hace que la electrificadora esté más cerca de los clientes ofreciendo un servicio de calidad. Pues la verdad es muy gratificante porque pues se le está colaborando el usuario y sabemos la importancia que tiene la energía. La línea 115 está abierta para atender las dudas o emergencias que se presenten con el servicio de energía y cada vez que usted marque este número de teléfono, recuerde que un agente de servicio lo recibirá de esta manera. Muy buenos días, gracias por comunicarse con centrales eléctricas. Le habla Cindy Picón, con quien tengo el gusto. Muy buenos días, gracias por ver el gusto.